hola mi guerreras qué tal qué tal llevamos el jueves bueno pues nada pues aquí estamos por poco no hay no hay vídeo he estado un poquillo pachuchillo por la mañana pero bueno parece ser que me ha dado un poco de de relax este monstruo y me ha dejado grabar hoy que tenía muchísimas ganas de estar con vosotras y nada os acordáis ayer que os dije con lo que me iba más a maquillar verdad con la famosa base está de de pralines de la marca jean que os dije que tenía aceite de oliva y tal pues es una maravilla no me acuerdo de más en el vídeo ante anterior está así que a la que le interese no me ha dejado la cara para nada resienta como podéis estar viendo me ha quedado un cutis precioso lo he matificado pero ni aún echándome la notaba la grasa que notaba ayer os acordáis cuando me echaba en la mano que tenía los dedos que os dije está está no sé yo pues la verdad que a veces las primeras impresiones no fallan y a mí me ha fallado con esta base así que os la os la recomiendo al cien por cien mirar a ver por qué en maquillar y están al 70 por ciento muchas cosas yo ya he hecho pedidos para variar ya me ha llegado mi paleta que se había roto me llegó ayer pero lo enseñaré porque como he pedido más productos pues eso será ya para el martes que viene y me he maquillado para que lo sepáis con la paleta con la paleta rosa porque yolanda anton yo creo que ha sido ella la que me lo ha dicho yolanda así si quería en tonos marrones y brillo y brillo y brillo y bueno pues mirar no sé si lo podéis apreciar yo creo que voy aprendiendo yo creo que no se me está dando nada más pues me pues me he maquillado con esta paleta he usado este este tono para que os hagáis una una idea este y este no he usado nada más y mirar qué ojo más bonito se me ha quedado recomendable al cien por cien luego me he maquillado ya estamos con el perro parece que se pone a la hora que tengo que grabar con el bronce el más oscuro me he echado para cara de pez me he echado el colorete este que era el más oscuro oscuro y él el iluminador este vale y me ha quedado como podéis comprobar precioso y eso sí ya estoy sudando como como un pollo bueno pues eso luego que más tenía que decir el corrector de ayer y la base de maquillaje los polvos control de la marca jean una maravilla son súper sedosos súper cremositos o sea son son como si estuvieras tocando crema me lo he fijado todo pero os puedo asegurar que el que esto es lo que tenía yo que me estaba dando muchísima lástima porque el frajo súper grande y me gustaba muchísimo y aposté por él y la verdad que pensé que al llevar el aceite de oliva y no sé qué más llevaba no me acuerdo ahora mismo pero bueno que en el otro vídeo lo tenéis ni el precio siquiera si aceptaba de oferta o no no lo sé no me es que de verdad que ahora mismo la mente no la tengo para acordarme bueno pues que sepáis que es una maravilla os lo recomiendo al cien por cien así que aquí lo tenéis por si alguna y los polvos ya no os cuento nada o sea son una maravilla esto junto es una maravilla luego me estado como jaime el blue de la marca w7 que cuesta muchísimo la pipeta es horrorosa pero es el mejor primer de la marca w7 que han sacado este solo lo te lo te dice en primor vale es maquillar ya hay el de las princes me parece y ya no hay ni siquiera de color oro el de el de oro está agotadísimo pero vamos os recomendaría que si tú que si tuvieras que coger los alguno este vale a mí me encanta y vale unos tres y pico luego de máscara me echado la de la marca de technique la la drama vale la que me llevo usando estos días que la que me ha dado por ella es que se me va a caer la la lámpara y como se me caiga la lámpara pues ya vamos a ver vamos a ver bien si vamos a ver estupendos a ver ya está bueno pues está está estaba esta máscara deja unos ojos maravillosos mirar lo que estoy sudando temas que más que más como de ojos en la colección my soul de la de la marca del y plum mercadona el primer que me voy a reflejar el sellador perdón de la de la colección última que sacaron de flores que venía a él el fijador que nunca habían ellos no nos halló no no en su gama no hay lo único que hay es lo de avena que también funciona como sellador os hablo pues lo llama refresca es buenísimo yo lo llevo usando mucho tiempo pero bueno hay aún es buen es buenísimo sabes yo ya os dije que había ido y me había vuelto a otro porque me porque me chifla y como labial pues os tengo que decirlo de ayer es de la marca l'oréal pero es un labial que me que me regaló me a mi amiga que es de los que vienen con un primer paso que yo no lo he usado yo directamente me echar y luego es un gloss vale que me voy a retocar un poquito ahora que veáis qué cosa más bonita porque he estado tomándome un café ahora mismo ya ahora está agotada de no parar de no dormir casi bueno pues estos han sido las cosas para que veáis que la pal que las las paletas estas merecen la pena y yo ya tengo la mía nueva esa es la que tenía rota que la ha querido usar para y bueno yo la anton que espero que te haya gustado mucho el maquillaje en tonos marrones en el brilli brilli no sé si se me apreciará mucho puedo acercar un poquito no sé si se me llegará a apreciar es el que llevo en el párpado móvil pero no sé si se me llegará apreciar es un doradito precioso pero es que se me está cayendo en la gota a chorros bueno pues eso es lo que he usado para que sepáis que os dije ayer que lo iba a dejar ahí para para usarlo hoy para decirlo si verdaderamente ellos sabía que lo demás bueno lo demás lo tenía todo menos los polvos y el corrector y la base que era la que yo tenía yo sabía que los polvos se iban a funcionar bien por la textura que tenían que es de crema totalmente son preciosos es que aquí no lo veis pero es que yo a la luz natural es que deja una cara y el maquillaje es vamos que nada que os ha sido lo he hecho en la mano salí salí corriendo como yo ayer salió cuando me lo eché en la mano dije madre mía de mi vida claro aceite pues pues imaginaros pues ya lo tenéis aquí que no hay nada nada de nada de nada la cara está perfecta perfecta y no me las he sellado con polvos matificantes simplemente me he querido dejar así a ver qué pasa y me está encantando bueno hoy tenemos primor hoy toca veis que la cajita chiquitita veis que no pedí mucho la verdad que en 3 de casualidad y cogí cuatro cosillas que había y nada más bueno ya aquí me veis con mi horquillita que va a ser así como nada de alimita mis aritos ni mis dos pulseras como siempre llevo mis anillos este que imita a una marca muy conocida que me imagino que ya sabéis cuál es la del oso a todos y el anillo o sea hoy el anillo y el reloj de la madre que también como podéis no sé si se debe de apreciar ahí vienen los dos en los dos ositos y aquí grabado pone la marca de tous os dije que merecía la pena en la página de un cuando yo me lo cogí porque es que es luego los hay normales este porque pone mamá y me lo cogí me lo regalaron bueno mis hijos uno en plateado lo cogí yo evidentemente y el de color doradito que hoy como voy de toda de color así dorado el jefe el jersey citó la brusita un jersey citó mostacita bueno en fin que no me unen rollo más porque él mira se me ha roto hasta el abanico bueno que todos saben que son una estrella tenía yo para pagar este era de mi sobrina vamos es lo que se lo dejó aquí un día y lo tenía yo por ahí guardado y como es chiquitillo lo tengo ahí por eso bueno vamos a los saludos vale y luego ya que ya con esto yo no sé si no me va a dar tiempo ni hacerle el vídeo como este grabar otro madre mía bueno empezamos con berta que berta que no fue tu santo ayer cariño que no que no que no que el pajarito que me lo dijo me lo dijo bien pero la que no se enteró fui yo que es el sábado vale así que el sábado como haré el vídeo de mercadona ya no sabía ni qué vídeo iba a hacer estoy yo vaya pues te felicitar el sábado hija lo siento mucho pero ayer no era tu santo que vamos a hacer hija hay veces que pasa y pasan en las cosas a ver este el rojo dijo que felicite pero que me felicite a una tal esther en vez de a ella bueno pues no he visto el vídeo no o sea lo vi ayer no me ha no lo he vuelto a ver si fue así que no te dije este mil mil perdones desde aquí pero iba para ti vale que se me va muchas veces la pieza como junto aquí a esto parece un poco risa esto parece espero que me estéis oyendo porque están de obras en dos en dos pisos ahí enfrente y la verdad que los sonidos son un poco agrada agradables nunca se suelen proponer a estas horas que por eso espero pero hoy precisamente se han puesto bueno a lidia que es una de mis guerreras que le hacía mucha ilusión que la saludara hoy que me dijo unas palabras preciosas que me hicieron llorar en el mensaje lidia cariño que yo también te quiero que estoy orgullosísima de haberte conocido y de formar parte de tu vida así que desde aquí te mando un mil besos y que te voy a decir que te adoro y que te quiero muchísimo desde aquí gracias mi vida vamos a ver a pilar garcía que le hace verme sentirse muy muy bien pues pilar garcía es un honor y un placer de verdad que me digáis esas cosas porque ayer me tocó llorar con dos o tres mensajes sinceramente soy muy llorona ya lo he dicho varias veces pero el que te digan que te hacen que una persona viéndola esto se la van los problemas y se evade y le hago sentir bien y le llego eso es eso ya no se puede decir gracias como digo muchas veces queda corto sabes simplemente maravilloso de verdad lo que estoy viviendo es un sueño que espero no despertar que hemos subido cuatro más que estoy superando contenta que nada que vamos a por los 40 ya chicas así que vamos ya sabéis compartirme que a ver si este canal puede subir y puedo seguir haciendo vídeos porque la verdad que hay que invertir mucho y la economía no está para tanta inversión pero bueno llegaré hasta donde pueda así que yo voy a intentar por todas mis fuerzas seguir reseñando seguir comprando pero claro necesito ayuda porque la verdad que entenderéis que yo no trabajo mi marido está el nada más trabajando y por supuesto que claro que no no da para tanto no da para tanto pero bueno me estoy esforzando muchísimo en que este canal vaya para arriba y en lograr llegar por lo menos a cobrar algo para poder amortizar en lo que me vaya gastando o sea tampoco pido nada más a la vida ni a nada más que este canal por lo menos me ayude un poquito a a lo comido por lo servido vamos a decir así que a ver si vamos subiendo que estoy súper contenta porque nada estamos ya en 200 no sé si 30 y no sé qué no me acuerdo a la misma 25 puede ser o sea ya una una barbaridad para lo poquito que llevo así que nada que vamos a por los 400 chicas y de ahí para arriba a ver si tenemos suerte de verdad que sí me encantaría de verdad que sí seguir estando aquí y porque la verdad que eso es un sueño lo puedo lo puedo garantizar un sueño un sueño y y un placer un placer a la maría sánchez que dice que sea que está contenta de que esté bien de que me ve bien pues anda maría cariño muchísimas gracias amor mío yo también espero que estés bien estoy bien a ratos pero bueno esto es así lo tengo que afrontar así hoy no sabía si iba a poder hacer vídeo pero bueno ha pasado así un poco de pasada el monstruo le he dicho que que se fuera un poquito para otro sitio que me dejara que tenía que estar con mis chicas con mi guerrera y que no y que no y que no me lo iba a perder yo así que que se fuera y mira pues me hizo caso así que gracias a dios estoy estoy entre comillas cansada porque duermo mal pero pero bien vale así que muchísimas gracias cariño y yo espero que esté también tú fenomenal a llorando aunque la que me ha dicho que me pinte con los ojos así de marrones dorados bueno bueno yo quería usar esa paleta podría haber cogido otra que llevara más colorido pero bueno quería usar esa para que vierais vosotras también en mí que no me sé pintar cómo voy avanzando y cómo pigmentaban la paleta y yo lo quería decir y usar cosas nuevas para que decirlo que desde ahora os voy a decir cada vez pero bueno todo eso puede hacer el vídeo eterno lo que me maquillo con lo que me maquillo para que veáis los productos no os podré decir mi presión ni nada porque hay muchos productos que los tengo hace muchísimo tiempo pero que si no los que me vaya usando que yo haya reseñado ya pues lo que tenéis que hacer es ir a buscar vídeos y si es que si no no me daría la vida apuntaron lo saludaros hacer reseñas pero bueno intentaré cada día el que pueda que el que no tenga mucho que enseñar enseñaros con los productos que me he hecho el look para que vosotros decidáis si os gustan o no vale y la sudada no es por la grasa de les es por el calor que hace aquí horrible horrible de verdad que me ves el pelo hasta para un lado a ver si así pero por lo menos es que yo no sé para qué me lo ha dejado así de verdad que no lo que no lo que no lo comprendo y a ver a ver a ver esperaros es que aquí a que teresa barreiro sigue diciendo que me parezco en la voz a terlucampo pues yo quizás así que no sí que ayer en el timbre de voz y hoy que la ha estado viendo que ha estado en el sálvame que mañana cocina bueno si mañana cocina ella la está escuchando y cuando la voy a hablar decía hombre como parecerme 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 pero a lo mejor el timbrillo de voz quizás recuerde ella dice y sigue diciendo que me parezco que vamos que la que parece que la estoy oyendo a ella pues sí que la verdad que noto un pequeño parecido puede ser también en el acento que saque de mi madre puede ser que a veces me salga el acento ese y a lo mejor también por eso recuerde a ver antonia antonia campos antonia campos desde aquí un besito es cariño mío a viviana gatica viviana un besazo enorme a bueno a lancha sabaya que es una de mis guerreras la primera guerrera pero en especial a ella ya la he saludado pero en especial hoy el vídeo y hoy hoy el vídeo el saludo va para su hijo porque es un encanto de chaval un encanto de chaval que está suscrito a mi canal que muchísimas gracias cariño mío por haberte suscrito al canal por darme ayuda por ayudarme y que nada que se me cae el chorre de hijo que nada que muchísimas gracias y que desde aquí aunque no nos conozcamos ya sabes que tu madre y yo nos queremos muchísimo y para mí ya soy como de mi familia así que desde aquí te mando muchísimos besitos a maría jose ruiz collantes que dice que estoy muy guapa siempre bueno pues muchas gracias hija que te voy a decir en la medida que se puede ojalá pudiera que es lo digo siempre y no lo debería decir debería de quitarme de la cabeza los complejos pero bueno los complejos los tengo pero bueno la esperemos que la medicación algún día me la vayan bajando y todo esto vaya reduciendo se me vaya reduciendo y un poco pero bueno que muchísimas gracias que lo único lo peor de lo peor es grabar así con estos calores pero que muchísimas gracias que tú si quieres guapa anda ya a la de la guapa no te quiero guapa y bonita a ver por dónde vamos es que no veo chicas es que me tenéis que perdonar si me desenfoque un poco porque es que de verdad a carmen me vendré vendrá de o vendrado no sé si lo ha apuntado mar cariño mío pero bueno tú ya sabes dónde por dónde voy tú sabes que eres tú no que se alegra mucho de que esté así de que éste de que esté mejorcilla muchísimas gracias cariño mío a ver si es verdad que nos da una huella no no un poquito verdad a mía a maría josé ruiz que dice que me cogió mucho cariño desde el canal de de bea que me veía en los comentarios y en todas esas cosas y que me cogió muchísimo cariño desde allí que debe decir porque muchísimas gracias amor mío que te cojan ya un cariño desde un canal que no es el tuyo no tiene precio así que desde aquí te mando un besazo enorme hoy lo estoy pasando realmente mal o sea hoy os puedo garantizar que me tengo que comprar un ventilador urgentemente si no es que no es que no 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 doy es que no doy no doy porque estoy de estoy de estoy desconcentrado bueno vamos a ver cuánto me llevamos 23 minutos pues casi vamos os voy a hacer algo a ver qué os parece os enseño unas cositas que me han venido de de aliexpress y dejamos lo de primor para el otro vídeo ya se os lo explico relajadamente y todo lo veis bien os oigo yo parece que os tengo que oír no bueno yo creo que sí verdad porque así para no me va a dar no son ocho cositas que son rapiditas pero no así pues mira tenemos otro ratito de charla para las que les guste ver media así como lo que os he dicho a las que os gusta verme pues mira pues así tenemos otro ratito de charla y por mí encantada espero no aburriros por favor decírmelo si os aburro mucho porque me enrollo muchísimo yo lo yo lo sé yo lo sé que hago los vídeos muy largos y a veces a veces estas cosas cansan os pido por favor que en los comentarios me digáis si cansa que me enrolle tanto si preferís que nos salude es que os digo que me lo digáis pero no me lo decís entonces yo no sé por qué camino ir entonces no sé si saludar a la que me lo pida y no se saluda a nadie más lo que pasa que veo tantos mensajes tan bon tan bonitos que de que de ahí lo saco y tengo que agradecerlo desde aquí que es de donde ya me pueden ver aunque se lo digo por escrito por supuesto pero no sé si queréis que os salude o que corte los saludos y vayamos al grano os pido que me lo dejéis por favor en comentarios si no el sábado no habrá vídeo os lo digo en serio o no es enfadar enfado es simplemente que yo sepa si lo estoy haciendo bien o no porque lo mismo habrá gente que diga es que te llevan media hora y no nos hacen y no nos has enseñado nada simplemente como te ama y como te ha maquillado con lo que te ha maquillado y lo que y los saludos entonces o de verdad os pediría que me lo dijeráis vale y cuantos más comentarios vea tanto positivos como negativos que si no queréis que haya más saludos no habrá más saludos nada más que los que me digáis vosotras mañana mi cumpleaños pues a la que sea su cumpleaños o mañana su cumpleaños de mi madre por la que sea el cumpleaños de su madre y dejaré de saludar y nos pondremos con él con el meollo de la cuestión vale venga me da tiempo a lo de alispre os pido por favor hacerme caso aunque luego me digáis lo que si os ha gustado si el maquillaje es y tal os pido por favor que me digáis si soy muy pesada que yo sé que sí vamos lo sé eso no hace falta que me digáis que sí pero os pido por favor que ahora me estoy enrollando más por lo que os estoy diciendo que si no esto ya se habría cortado pero porque ya no hay más ya se han acabado los saludos pero que por favor si veis que los vídeos se os hacen muy pesados dejó los a los saludos exclusivamente para la que me lo pidáis y así pues serán dos o tres porque no no me los pedís yo los cojo al vuelo o sea yo según vea un comentario que me guste o una persona que vea que es nueva por la por la cojo y por agradecimiento lo voy a apuntando y ya está pero bueno que sí que si preferís que sea nada más aquí y aquí en verdad a quien verdaderamente me lo quiera pedir me lo decís que yo os juro que no me enfado pero lo quiero ver lo quiero ver hoy en comentarios sino el sábado dejaremos lo de mercadona para el martes vosotras diréis aunque mala me he puesto por dios que yo no soy así es que yo soy súper alegre pero es verdad es que lo tengo que decir porque a lo mejor estoy perdiendo un tiempo maravilloso y a lo mejor vosotros estáis diciendo que aburrimiento sabéis ya lo que tienes que ir y yo lo entendería vale así que por favor os pido que los comentarios hoy sean aparte de lo que enseñe es decir deja de saludar o solamente saluda a quien te lo a quien te lo pida que no me lo esté pidiendo a nadie sinceramente nada más que libia ha sido la única y esther que fue su cumpleaños ayer las únicas los demás lo voy cogiendo yo o sea que sinceramente es que no me lo estáis pidiendo así que lo vimos que no queréis que os salude y estoy haciendo el payaso así que por favor os pido yo ruego de verdad de en serio yo creo que la primera vez que me voy a poner un poco seria si no queréis que os salude lo digáis y que simplemente salude a las que verdaderamente que me hago y todo me lo pidan vale bueno venga pues vamos a no os asustéis es que estoy un poco bueno pues mirad me pedí este en el este es necesario que me ha llegado hoy es un necesario muy normalito sabrá si así tiene como fuerza para que no se nos baje y le quiero para repartir los pinceles o para echar el maquillaje que vaya a usar o no lo sé simplemente me encantó me parece que vale 2 con 50 en adiexpress y la verdad que había de colores de estampado rojos pero como yo la habitación la tengo en tonos ya sabéis negros y esto bueno esto aunque sea rosa tampoco me importa pero bueno es blanco y negro simplemente lleva el detallito rosa ese y la verdad que son damos es una monada es un globo con una con una mano y pone uno la verdad que es precioso y nada luego pues si no lo necesitáis simplemente lo ponéis así lo podéis llevar incluso a cualquier sitio que os haga falta bueno luego me pedí un bolso de esos que se llevan tanto de estos transparentes completamente vale que lo puedes llevar o con los asas o con mandolera vale es transparente completamente ya lo estáis viendo como playero pero yo me he cogido una una bolsa que os dije que era como una de las princesas que parece como un cambiador de bebé de bebé pues esto lo llenáis lo ponéis encima de la de la cama donde sea él viene con dos bolsillos uno arriba y el trabajo lo llenáis y simplemente agarráis de los dos laterales lo cerréis ahora ahora os lo enseño lo cerráis y se queda como un necesito y este me parece que me costó dos euros y pico también y hilo y lo quiero por si alguna vez me apetece y veo que la gente lo lleva por la calle que ya he visto meter aquí por lo menos el monedillo algo para que no se me vean las cosas porque me da un poco es lo que no me gusta que se me vean las cosas entonces me lo cumplí para eso vale se puede dejar más grande yo lo dejaré más grande para que me ocupe de vez que es un bolso y me costó ocho con algo y yo creo que está fenomenal y luego me cogí estos necesidades a ver si no se me corta porque esto los tengo yo que tengo que organizar aquí pues uno más grande uno mediano y otro pues más chiquitito y quiero meter en uno los exfoliantes las cremas en el otro por ejemplo los tónicos y en el otro por ejemplo por los controles de ojos los células que más chiquitito sea y así y usando iba a ir variando para poderos decir aunque de momento ya sabéis que estoy con la colección que os enseñe ayer de era de w7 pero lo quiero hacer así y así pues mira lo tengo aquí voy gastando y porque si no no voy a gastar nada así que me lo coge impreso y porque no y es que os vale para la piscina para la playa que esto es vamos para ir de vacaciones a la que ya la en la época es una y también ronda este me parece que fue menor no yo si no me equivoco no llego a los 6 euros y vienen los tres que está estupendo y yo pensé que hace mucho más chiquitito pero veis que también es un tamaño bastante grande bueno aún tengo más de que enseñaros de de alipres pero estoy esperando a ver si me llegan más cosillas para enseñaros la un poco más juntitas porque bueno y si no pues ya iré ya iré sacando y de mercadona que tengo un montón bueno pues nada hasta aquí el vídeo de del rollo que os he metido que no he hecho ni vídeo ni nada más que os he enseñado lo de alipres es lo único que he hecho nada pediros por favor que me pongáis en los comentarios os lo ruego os lo ruego si queréis que los vídeos simplemente sean de ponerme es decir hola qué tal guerreras y al lío o queréis que sea como soy yo así o como o como vosotras veáis vale que nada que nos vemos en nada o sea en nada que ya no va a haber ni saludos ni nada ya vamos a ir al granito directamente así que espero vuestros comentarios y por favor por favor hacerme caso que os pido los comentarios y luego no hacéis los comentarios que os pido hoy sí que pido que atentas sí o no si sigo así o no sigo así o simplemente saludo a quien me lo pida por favor os lo pido porque me mirar aquí no está que me vea lo mismo se me va a cortar os puedo garantizar que me lo curro bastante mirar esto es para hoy para el sábado y ya tengo aquí más gente de lo que voy viendo de los comentarios que me van gustando más de la gente que se va suscribiendo nueva para saludarla también o sea que no no os estoy mintiendo que esto no es ninguna tontería que me lo curro que os leo una por una creo que sabéis que siempre os comento así que a mí me quites un trabajo de encima y yo quiero saber vuestra opinión vale así que desde aquí mil besos y nada en nada vuelvo y ya sí que sí que sí que sí que empezamos con lo de primor a ver si os os gusta lo que he arrancado por ahí vale venga nos vemos ya